Hasta que por fin lo solucionaron. En un solo clic seleccionaremos y quitaremos el fondo a una imagen. Desde la versión 2020 incluyeron esta herramienta que es una locura que se llama Seleccionar Objeto. Tienes dos formas para trabajar, lazo o rectángulo. Simplemente lo que vas a hacer es clic y arrastrar para seleccionar el objeto y automáticamente va a reconocer el borde y va a seleccionarlo. Esto se llama Adobe Sensei o Inteligencia Artificial dentro de Photoshop. Y ahora en el panel de capas clic en Máscara de Capa. Hay una segunda opción que realmente me parece una estupidez porque en la imagen le vas a quitar el fondo. Automáticamente tienes el panel de propiedades. Si no lo encuentras en la parte derecha te vas a ventana y vas a buscar propiedades. Simplemente vas a dar clic en quitar fondo. Esperas unos segundos y ahí lo tendrás. 100.000 veces brutal. Suscríbete a este canal, activa la campanita y más videos como este los encontrarás en este canal. Chao.